La doble Me quieres ver sufrir, ahora mírame Ven y dime si el que estuvo a tu lado no dio toco por tu amor Pero a ti no te importó, yo que nunca quise otra persona Pero el corazón cuando se enamora solo hace llorar, solo hace sufrir Lo que hizo conmigo es una cobardía, me dejó atrapado en esta agonía Ya no puedo más, hoy solo pienso en ti Y ahora canto, bebo y lloro, yo por ella, bebo y lloro Voy por ella, queriendo ser su amor Y ahora canto, bebo y lloro, yo por ella, bebo y lloro Voy por ella, queriendo ser su amor Con tremendo sabor La dupla Ahora mírame Ven y dime si el que estuvo a tu lado no dio toco por tu amor Pero a ti no te importó, yo que nunca quise otra persona Pero el corazón cuando se enamora solo hace llorar, solo hace sufrir Lo que hizo conmigo es una cobardía, me dejó atrapado en esta agonía Ya no puedo más, solo pienso en ti Y ahora canto, bebo y lloro, yo por ella, bebo y lloro Voy por ella, queriendo ser su amor Y ahora canto, bebo y lloro, yo por ella, bebo y lloro Voy por ella, queriendo ser su amor Y ahora canto, bebo y lloro, yo por ella, bebo y lloro Voy por ella, queriendo ser su amor Y ahora canto, bebo y lloro, yo por ella, bebo y lloro Voy por ella, queriendo ser su amor Hoy tienes que saber que no dejo de soñarte Hoy tienes que saber que no dejo de soñarte Hoy tienes que saber que no dejo de soñarte Hoy tienes que saber que estoy loco por amarte Hoy tienes que saber que por ti daría todo Tú eres mi pasión, son la luz que hay en mis ojos Y aquí te esperaré para cuidarte Tu mano tomaré para decir que Te amo, mi amor, te amo, te amo Y quiero estar contigo Te amo, te amo Amarte es mi destino Te amo, te amo Y quiero estar contigo Te amo, te amo Amarte es mi destino Te amo, te amo Te amo, Lali Hoy tienes que saber que no dejo de soñarte Hoy tienes que saber que estoy loco por amarte Hoy tienes que saber que por ti daría todo Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión, son la luz que hay en mis ojos Y aquí te esperaré para cuidarte Tu mano tomaré para decir que Te amo, mi amor, te amo, te amo Y quiero estar contigo Te amo, te amo Amarte es mi destino Te amo, te amo Y quiero estar contigo Te amo, te amo Amarte es mi destino Te amo, te amo Te amo, te amo Y quiero estar contigo Te amo, te amo Amarte es mi destino Te amo, te amo Y quiero estar contigo Te amo, te amo Amarte es mi destino Amarte es mi destino Trancar una a mi puerta Entro por la ventana Me hizo prisionero Solo su mirada Quedé de mano atada No pude impedir Después Se fue llevando todo, todo mi valor Con toda esa locura Se olvidó de amarme Y extrañarme Me agarro desprevenido Yo nunca sospecharía Yo nunca sospecharía Mi mundo desarmándose En menos de un día Ya no aguanto más Necesito ver la luz Soy una nueva víctima De tu ingratitud Fui siempre un rehen En tu crimen perfecto Tú te llevaste todo Lo tienes derecho De jugar con mis sentimientos Voy a reconstruirme Sé que con vos Amor si vuelves pronto Yo te entrego todo Y que muero por verte otra vez Para que nunca te olvides Martín Piña En la dupla No me sirvió Trancar de una a mi puerta Entro por la ventana Me hizo prisionero Solo su mirada Quedé de mano atada No pude impedir Después Se fue llevando todo, todo mi valor Con toda esa locura Se olvidó de amarme Y extrañarme Me agarro desprevenido Yo nunca sospecharía Mi mundo desarmándose En menos de un día Ya no aguanto más Necesito ver la luz Soy una nueva víctima De tu ingratitud Fui siempre un rehen En tu crimen perfecto Tú te llevaste todo Lo tienes derecho De jugar con mis sentimientos Voy a reconstruirme Tu inmensa que como un bobo Amor si vuelves pronto Yo te entrego todo Y que es bueno Por verte otra vez Como suenan esas cuerdas Tonto Fui siempre un rehen en tu crimen perfecto Tú te llevaste todo lo tienes derecho De jugar con mis sentimientos Voy a reconstruirme Y que es bueno Amor si vuelves pronto Amor si vuelves pronto Yo te entrego todo Y que muero por verte otra vez Y que muero por verte otra vez Yo te necesito Yo te necesito Pa' que estés siempre conmigo Y que tu amor por mí Vuelva a renacer Para siempre Desde un principio Tú ya estabas tan presente Y yo en otra pensar Todos sabemos Todos sabemos Las cosas cambian con el tiempo Y hoy no vivo sin ti Y tú me vienes a decir Ya se acabó el amor por ti Que todo ha llegado a su fin No hay más amor De aquel amor Yo te necesito Pa' que estés siempre conmigo Y que tu amor por mi Vuelva a renacer Quisiera saber Te necesito Pa' que estés siempre conmigo Y que tu amor por mi Vuelva a renacer No te quiero ver Desde un principio Tú ya estabas tan presente Dentro de noche a pensar Todos sabemos Las cosas cambian con el tiempo Y yo no vivo sin ti Y tú me vienes a decir Ya se acabó el amor por ti Que todo ha llegado a su fin No hay más amor De aquel amor 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 Yo te necesito Pa' que estés siempre conmigo Y que tu amor por mi Vuelva a renacer Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Que necesito Pa' que estés siempre conmigo Y que tu amor por mi Y que tu amor por mi Y vuelva a renacer No te quiero perder No puedo acertar No es nuestro fin Está escrita en las estrellas Tu amor es para mí, depende de ti, todo es cambiar, te amo y no puedo olvidarte Y mi amor, yo te necesito pa' que estés siempre conmigo, que tu amor por mí vuelva a renacer No te quiero perder Esta noche hay bailes en el pueblo y ya se preparan los fiesteros Una buena previa con la barra que sale pa' el baile entusiasmada Esta noche vamos a bailar, hay un trago vamos a tomar Paradita sola en la pista, ya la viví y sé con su sonrisa Despacito nos vamos arrimando, suavecito le voy susurrando Hoy conmigo tú vas a bailar, mi pasito a ti te va a gustar Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando mi pareja se requebra con sabor Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando con la dupla está sonando el acordeón Martín Pilla y el Toto Con tremendo sabor Esta noche hay bailes en el pueblo y ya se preparan los fiesteros Una buena previa con la barra que sale pa' el baile entusiasmada Esta noche vamos a bailar, hay un trago vamos a tomar Paradita sola en la pista, ya la viví y sé con su sonrisa Despacito nos vamos arrimando, suavecito le voy susurrando Hoy conmigo tú vas a bailar, mi pasito a ti te va a gustar Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando mi pareja se requebra con sabor Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando con la dupla está sonando el acordeón Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando mi pareja se requebra con sabor Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo De sentirte acá y no tenerte aquí Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción Cada olor que tengo, todo lo que digo Ya no vale nada, no tiene sentido Si me escucho el brillo de tus dulces Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque bajo el día en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te amo con la vida entera, con el amor ya Segunda, segundo, te amo día a día En cada latido de mis sentimientos Para que nunca te olvides Martín Piña En la dupla Para siempre Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si me escucho el brillo de tu dulce voz Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te amo con la vida entera, con el amor ya Segunda, segundo, te amo día a día En cada latido de mis sentimientos Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminara en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darme lo mejor de mi Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te amo con la vida entera, con el amor ya Segunda, segundo, te amo día a día En cada latido de mis sentimientos Y desde mi corazón La dupla Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te amo con la vida entera, con el amor ya Segunda, segundo, te amo día a día En cada latido de mis sentimientos Te extraño Para siempre Me dejaste Como abrigo viejo que tiraste en el perchero Porque ya no quitaba el frío Porque ya no sirve de nada Tus anhelos iban más allá De lo que yo te podía brindar Muy altiva Con el triunfo aquel trofeo que poco duraría Tu ambición Tu ambición llegó el sentimiento Se acabaron tus buenos tiempos Ahora lloras y soy yo El que ríe de la vida Se acabó Se acabó Terminó Ya no me busques más Ya no me insistas más Ya no te quiero Se acabó Terminó Ya no me busques más Ya no me insistas más Ya no te quiero Para que nunca te olvides Argentina En la doble Para siempre Fuiste fuego Que arrasó todo a su paso Y me dejó sin nada Por amarte Yo daba todo Y por ti lloraron mis ojos No es mi culpa si ahora lloras Y yo río de la vida Sin clemencia Sin clemencia Ingloraste aquel amor Que yo te daba Con tus actos destrozaste Hasta mi alma No me implores perdón Ya no insistas más Se acabó Terminó Se acabó Ya no me busques más Ya no me insistas más Ya no te quiero Se acabó Terminó Se acabó Ya no me busques más Ya no me insistas más Ya no te quiero Se acabó Terminó Se acabó Aquí sentado en esta mesa Solo un vaso de cerveza Soy mi compañía Y hoy la casa está tan llena Y parece vacía Si no está Conmigo De su partida Se hace un año Y hoy aquí en mi calendario Me sigue marcando El día y el mes De la primera vez Y lo que prometió Será que se olvidó De todos nuestros planes Nuestros hijos Nuestro apartamento De nuestra luna De miel De nuestro cansamiento ¿Cómo pude yo creer En todos esos cuentos? Y estoy en soledad Otra vez De vaso siempre lleno Y corazón vacío Tu adiós me ha convertido En un hombre más frío No creo poder enamorarme De nuevo La culpa es tuya De vaso siempre lleno Y corazón vacío Creer en el amor Ya no tiene sentido Te seguiré esperando En mi vida vacía Hasta verte llegar Martín, La casa está tan llena Y la casa está tan llena Y parece vacía Y así no está Conmigo De su partida Ya hace un año Y hoy aquí en mi calendario Me sigue marcando El día y el mes De la primera vez Y lo que prometió Será que se olvidó De todos nuestros planes Nuestros hijos Nuestro apartamento De nuestra luna De él De nuestro casamiento ¿Cómo pude yo creer En todos esos cuentos? Y estoy en soledad Otra vez De vaso siempre lleno Y corazón vacío Tu adiós me ha convertido En un hombre más frío No creo poder enamorarme De nuevo La culpa es tuya De vaso siempre lleno Y corazón vacío Creer en el amor Ya no tiene sentido Te seguiré esperando En mi vida vacía Hasta verte llegar La luna De todos nuestros planes Nuestros hijos Nuestro apartamento De nuestra luna De él De nuestro casamiento ¿Cómo pude yo creer En todos esos cuentos? Y hoy estoy en soledad Otra vez De vaso siempre lleno Y corazón vacío Tu adiós me ha convertido En un hombre más frío No creo poder enamorarme De nuevo La culpa es tuya De vaso siempre lleno Y corazón vacío Creer en el amor Ya no tiene sentido Te seguiré esperando En mi vida vacía Hasta verte llegar Hasta verte llegar La doble La doble La doble Ya me decidí Ya me decidí Cuando se enamora Cuando se enamora Solo hace llorar Solo hace sufrir Lo que hizo conmigo Lo que hizo conmigo Es una cobardía Queriendo ser su amor Con tremendo Con tremendo sabor Solo hace su amor Solo hace sufrir Solo hace sufrir Solo hace sufrir Lo que hizo conmigo Es una cobardía Me dejó atrapado En mi estado Por ella Ya me dejó atrapado Lo que hizo conmigo Me voy y lloro, yo por ella, me voy y lloro, voy por ella, queriéndose su amor, y adoro, canto, me voy y lloro, solo por ella, me voy y lloro, solo por ella, queriéndose su amor. Hoy tienes que saber que no dejo de soñarte, hoy tienes que saber que estoy loco por amarte. Hoy tienes que saber que no dejo de soñarte, hoy tienes que saber que estoy loco por amarte, hoy tienes que saber que por ti daría todo. Tú eres mi pasión, son la luz que hay en mis ojos, y aquí te esperaré para cuidarte, tu mano tomaré para decir que... Te amo mi amor, te amo, te amo, y quiero estar contigo, te amo, te amo, amarte es mi destino, te amo, te amo, y quiero estar contigo. Te amo, ya no vale nada, no tiene sentido, si no escucho el brillo de tu dulce voz. Te extraño, y me siento solo si no estás conmigo, aunque va prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mis pensamientos. Te amo, te amo, te amo, con la vida entera, con el alma a día, segundo a segundo, te amo día a día, en cada latido de mis sentimientos. Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno, ojalá mi mundo terminara en ti. Te extraño, y me siento solo si no estás contigo, aunque va prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mis pensamientos. Te amo, te amo, te amo, con la vida entera, con el alma a día, segundo a segundo, te amo día a día, en cada latido de mis sentimientos. Y desde mi corazón, la dupla. Te extraño, y me siento solo si no estás conmigo, aunque va prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mis pensamientos. Te amo, con la vida entera, con el alma a día, segundo a segundo, te amo día a día, en cada latido de mis sentimientos. Te extraño, me dejaste, me dejaste, como abrigo viejo que tiraste en el perchero. Porque ya no quitaba el frío, porque ya no sirve de nada, tus anhelos iban más allá, de lo que yo te podía brindar. Muy altiva, con el triunfo, con el triunfo, aquel trofeo, que poco duraría. Con visión, con visión, con visión, se acabaron tus buenos tiempos, ahora lloras y soy yo, el que ríe de la vida. Se acabó, terminó, se acabó, ya no me busques más, ya no me insistas más, ya no te quiero. Se acabó, terminó, ya no me busques más, ya no me insistas más, ya no te quiero. Para que nunca te olvides, Argentina, en la doble, para siempre. Fuiste el fuego, que arrasó todo a su paso, y me dejó sin nada. Por amarte yo daba todo, y por ti lloraron mis ojos. No es mi culpa si ahora lloras, y yo río de la vida. Sin clemencia, te amo, te amo, amarte es mi destino. Hoy tienes que saber que no dejo de soñarte, hoy tienes que saber que estoy loco por amarte. Hoy tienes que saber que por ti daría todo, tú eres mi pasión, sos la luz que hay en mis ojos. Y aquí te esperaré para cuidarte, tu mano tomaré para decir que te amo, mi amor. Te amo, te amo, y quiero estar contigo. Te amo, te amo, amarte es mi destino. Te amo, te amo, te amo, te amo, y quiero estar contigo. Te amo, te amo, te amo, amarte es mi destino. Te amo, te amo, y quiero estar contigo. Te amo, te amo, amarte es mi destino. Te amo, te amo. Yo no, no, no. Para siempre. Para siempre. No me sirvió, trancarme a mi puerta, entró por la ventana. Me hizo prisionero, solo su mirada, quedé de mano atada, no pude impedir. Después se fue llevando todo, todo mi valor Con toda esa locura se olvidó de amarme y extrañarme Me agarro desprevenido, yo nunca sospecharía Mi mundo desarmándose en menos de un día Ya no aguanto más, necesito ver la luz Soy una nueva víctima de tu ingratitud Fui siempre un rehen en tu crimen perfecto Tú te llevaste todo lo que no es derecho De jugar con mis sentimientos Voy a reconstruirme, sé que con vos Amor, si vuelves pronto yo te entrego todo Y que muero por verte otra vez Para que nunca te olvides Martín Piña No me sirvió, trancar de una mi puerta entró por la ventana Me hizo prisionero solo a su mirada Quedé de mano atada, no pude impedir Después se fue llevando todo, todo mi valor Con toda esa locura se olvidó de amarme y extrañarme Me agarro desprevenido, yo nunca sospecharía Mi mundo desarmándose en menos de un día Ya no aguanto más, necesito ver la luz Soy una nueva víctima de tu ingratitud Fui siempre un rehen en tu crimen perfecto Tú te llevaste todo lo que no es derecho De jugar con mis sentimientos Voy a reconstruirme, sé que con vos Amor, si vuelves pronto yo te entrego todo Y que muero por verte otra vez Fui siempre un rehen en tu crimen perfecto Tú te llevaste todo lo que no es derecho De jugar con mis sentimientos Voy a reconstruirme, sé que con vos Amor, si vuelves pronto yo te entrego todo Y que muero por verte otra vez Y que muero por verte otra vez Yo te necesito pa' que estés siempre conmigo Y que tu amor conmigo vuelva a renacer ¡La luna! Para siempre Desde un principio Tú ya estabas tan presente Y yo en otra pensar Todos sabemos Las cosas cambian con el tiempo Y hoy no vivo sin ti Y tú me vienes a decir Ya se acabó el amor por ti Que todo ha llegado a su fin No hay más amor de aquel amor Yo te necesito pa' que estés siempre conmigo Y que tu amor conmigo vuelva a renacer No te quiero perder Desde un principio Tú ya estabas tan presente Y yo en otra pensar Dentro de en otra pensar Todos sabemos Las cosas cambian con el tiempo Y yo no vivo sin ti Y tú me vienes a decir No se acabó el amor por ti Y todo ha llegado a su fin No hay más amor de aquel amor Amor, amor Yo te necesito pa' que estés siempre conmigo Y que tu amor por mí vuelva a renacer Quisiera saber que necesito Pa' que estés siempre conmigo Y que tu amor por mí vuelva a renacer No te quiero perder No puedo aceptar No es nuestro fin Estar escrita en las estrellas Tu amor es para mí Depende de ti Todo es cambiar Te amo Y no puedo olvidarte Y mi amor Yo te necesito Pa' que estés siempre conmigo Y que tu amor por mí vuelva a renacer No te quiero perder No te quiero perder Baila entusiasmada Cuando mi pareja se requebra con sabor Es así Baile del interior Paso dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión Se escapa el corazón Cuando con la dupla está sonando el acordeón No te quiero perder 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 Y que tu amor por mí Si tu amor deỏ Es así Es así, baile del interior, pasé todo si uno al ritmo de la canción Te brota la pasión, se escapa el corazón, cuando mi pareja se requiere con sabón Es así, baile del interior, pasé todo si uno al ritmo de la canción Te brota la pasión, se escapa el corazón Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción A dolor que tengo, todo lo que digo, ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tus dulces Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque bajo el día en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te amo con la vida entera, con el amor ya Segundo a segundo, te amo día a día En cada latido de mis sentimientos Para que nunca te olvides Martín Piña En la dupla Para siempre Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo